En este vídeo vamos a ver mis primeros pasos en Fedora Silverblue Abrimos la terminal y lo primero que vamos a poner es rpmos3status y nos da último commit hecho Esto es un funcionamiento como JIT de versiones Vamos a ver si hay que actualizar algo Como está recién instalado me imagino que habla bastantes actualizaciones Vamos a ver Aquí tenemos el primer commit hecho Esto parece que va a tardar un rato Un poco de paciencia Arriba vemos que dice 16 aplicaciones actualizadas Está recibiendo objetos Vamos a ver mientras Aquí Examinar server Estas son unas cosas instaladas Y arriba dice que falta actualizar Y arriba dice que falta actualizar Realmente no sé si está actualizado Realmente no hay mucha cosa 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 Bueno, esto aún hay para un ratito Vamos a seguir esperando Vamos a seguir esperando Bueno, ya casi está Ahí tenemos un montón de actualizaciones Eres Madre mía Madre mía Uf Bueno, dice que tenemos que reiniciar el sistema, pues vamos a reiniciarlo, este comando de reinicio, System Reboot, bueno, a ver, se reinicia, perfecto. Vamos a ver si ha hecho un nuevo commit, ponemos los mismos comandos de antes, que son los que hay que hacer siempre que se hace una instalación nueva, al menos eso recomiendan y efectivamente tenemos un nuevo commit, este es el anterior y el de arriba es el nuevo. Vamos a ver, actualiza el repositorio de tercero, pues vamos a activarlo. Aún dice que hay que hacer las actualizaciones, esto no sé si está bien. Vamos a añadir un repositorio. Vamos a buscar el de Fedora Testing, ahí está desactivado, vamos a activarlo. Ahí supongo que habrá las últimas actualizaciones. No sé si hay que ver que reiniciar, quizá para que se instalen. A ver, mientras tanto vamos a ver desde dónde también podemos descargar. Paquete test. Ahí está. Fathub. Ahí está. Y de aquí, si os buscamos por ejemplo uno para hacer los vídeos, por Recorder. Ahí está. Vamos a proceder a instalarlo. Perfecto. Instalamos. Instalamos. Esto también va a demorar un rato. Hay que tomar paciencia. Bueno, pues ya lo tenemos instalado. Vamos a ver software. Ah, pues parece que ya está. Sí, sí. Aquí ya veo ahora un montón de aplicaciones. Menudo cambio. Adiós. 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 Sí, sí, ahora sí está bastante completo. Bueno, pues a partir de aquí, hacer instalaciones mediante FATPACK. Pues muy bien, si te ha gustado el vídeo, por favor, comparte y dale un like. Gracias por tu atención y hasta uno próximo. Chau, dos.